Para ti Estás de morros esta noche Que descubres los secretos de tu cuerpo Que son rojas tu nariz casi queriendo Eres un gran aprendiz de seductor Para ti que debiste nacer en frisco Que te rascas pensativo la melena Que calculas un placer renderado Que te ves poco a poco generador Para ti que solo tienes quince años cumplidos Para ti que no desprecias ningún lado lindo Para ti que aún careces de prejuicios bogos Para ti lleno de infantil Que coiso de lodo Para ti que me devoras Por otras por lo virgen Para ti que no soportas Ningún rollo horrible Para ti que en los cines De verano y costa Para ti lo mejor ha seleccionado Morgan Para ti que no has cambiado Desde entonces En la foto En la foto que conservo en mi memoria De un distante casi casi veneciano Cuando el sol iluminó mi corazón Para ti que me brindaste el paraíso En instantes esparcidos como espuma De malicia seductora e inocente Incapaz de sospechar esta canción Para ti que solo tienes quince años cumplidos Para ti que naciste en tiempos asesinos Para ti que te llevas a las venas de calle Para ti en cuyo placer Aún hay ambigüedades Para ti que vas a caballo del fin del mundo Para ti que ves las cortes como cine mudo Para ti que comprobarás lo que otros han dicho Para ti que quiero recrear el paraíso Para ti que solo tienes quince años cumplidos Para ti que solo tienes quince años cumplidos Para ti que solo tienes quince años cumplidos Para ti, para ti, para ti ¡Oh, oh, oh, oh!